El propio jugador con la cabeza y después le pega en el brazo, por lo cual no se termina señalando el penal. Si no la hubiera tocado con la cabeza, no me queda la menor duda que hubieran marcado penal. Y aquí viene el Canelo Angulo para las Chivas. Se metió al área el Canelo, le tapó a Cebedo el remate, se salvó el Santos. Pero sigue Chivas ahora con el Nene Beltrán. Ya vio por derecha un hombre, pero rechaza la defensa lagunera. Qué cerca Osvaldo estuvo Chivas de hacer el primero. Sí, error y acierto, ¿no? Félix Torres se equivoca en esa jugada contra Angulo que entra prendido. Pero Carlos Acevedo se da cuenta que no puede aguantar el disparo. Intuye a Chica de manera perfecta y aleja el peligro. Muy bien, Carlos Acevedo, ya lleva dos interesantes en este juego, ¿eh? Sí, señor, y aquí remate a la media vuelta de Saldívar. La pelota no entró, Charla Bucetich con Adonai Escobedo, el cuarto árbitro de este partido. También llega Carlos Barra. Pues sí hay uno que otro aficionado de Chivas hoy aquí en la Comarca Lagunera, ¿eh? Sí, pocos, pero ruidosos, ¿no? Portando ruidosamente la camiseta del rebaño sagrado del equipo más mexicano. Pocos, pero escogidos. Buena jugada de Angulo, se quitó bien a Torres, pero Acevedo estuvo muy atento, Osvaldo. Qué buen lance del guardameta del Santos. Sí, la tiene muy clara, aprendió muy bien en fuerzas básicas. Sabe que cuando la pelota se la alarga al rival, tiene que salir a chicar. No, 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 no.